En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, este encuentro con Jesús, como hacemos siempre, reconociendo que estamos necesitados de su misericordia y de su perdón. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, mira complacido a tu pueblo que desea entregarse a ti con una vida santa, y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transfórmalos interiormente mediante el fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ven a la gran ciudad de Nínive. Ahí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oído del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Quien sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinada enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreceran un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Jesús tiene conciencia de ser el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Estas palabras que acabamos de escuchar solo se entienden en ese contexto. Cristo se queja porque dice que esa generación que pide más signos es una generación, dice él, perversa. Perversa porque tiene pruebas para creer en Dios, en el Dios que es amor, pero por más pruebas que tiene, duda del Señor. Siempre pide y exige más. Es como ese niño, adolescente, eterno e insatisfecho. No digo que todos los adolescentes sean así, pero hay algunos que sí, que son como eternos insatisfechos, que por más que tienen, siempre se quejan. Que nunca dan gracias porque todo les parece poco. Que por más que sus padres se esfuercen en darle un buen colegio, en tener calidad de vida, siempre verá lo negativo de su vida y nunca reparará en las cosas buenas que tiene. A veces así nos comportamos con Dios, como niños caprichosos, que no valoramos los dones y regalos que el Señor nos ha hecho. Que tienes cruces, que tienes dificultades, que hay momentos difíciles en tu vida donde no comprendes los planes de Dios, sin lugar a dudas. Pero no tienes también razones para tener fe y confiar en el Señor. Es que no hay momentos donde has sentido el amor de Dios. ¿Das gracias a Dios por la vida? ¿Das gracias a Dios por la familia? Que a veces la convivencia no es fácil, pero eres afortunado o afortunada porque tienes una familia que te quiere y que te protege. ¿Has dado gracias a Dios por la fe? Que no comprendes a veces los planes de Dios, es verdad, pero cuando tienes problemas vienes a rezar, experimentas que el Señor te sostiene. ¿Has dado gracias al Señor por la Eucaristía? Ese regalo tan grande que es poder recibir a Cristo en su cuerpo y en su sangre, que comparte con nosotros su vida divina. ¿Has dado gracias por la esperanza? La esperanza de la vida eterna. ¿Saber que esta vida no termina aquí y que la muerte no es el final y que los nuestros están en las mejores manos que son las manos de la misericordia divina? ¿Cuántas veces nos quejamos? Simplemente porque buscamos excusas, bien porque somos eternos insatisfechos o bien porque no queremos reconocer la realidad. Decía Santa Teresa de Jesús que humildad es caminar en la verdad. Tienes que ser humilde reconociendo tus errores, pero también reconociendo los dones, los talentos, los regalos que el Señor te ha dado, porque te los dio porque te ama, porque te los dio para que con ellos pudieras luchar por crear un mundo más justo y un mundo mejor. Dejemos la queja a un lado. Convirtámonos al Señor desde el agradecimiento, es decir, reconozcamos los dones y talentos que hemos recibido, que no tenemos todo en la vida, pero es que la plenitud solo la encontraremos, como decía San Agustín, cuando nuestro corazón descanse en Dios. Será en el cielo donde de verdad ya no sentiremos sufrimiento, ni sed, ni problema alguno, porque entonces el amor de Dios reinará plenamente por toda la eternidad en nuestro corazón. Por lo tanto, pidamos al Señor que seamos agradecidos, que se produzca la salvación, la conversión en nuestro corazón, porque valoramos los dones y regalos que Él nos ha dado, porque luchamos por confiar en Él. ¿Tienes problemas? Ven a rezar, pero no olvides aquello que el Señor dijo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y añadió, cargad con mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Cuando uno ama, cuando uno se deja complicar la vida por el Señor, cuando uno intenta ser fiel a su conciencia, tiene problemas, pero el amor de Dios, la fe le sostiene. Cuando uno no asume el amor de Dios, no es fiel a su conciencia, tiene problemas, tiene cruces, y le toca cargar con ellas solo. Madre Teresa decía siempre a los que iban a su lado, y le decía, madre, tengo dudas de fe. Madre Teresa les decía, ponte a amar, ayuda a esta persona, hace esta tarea, y verás como el amor te quita las dudas, como el amor te sostiene. Dejemos que el amor de Dios, que es la prueba máxima de lo que Dios nos quiere y nos ama, que el amor de Dios, que es Cristo, reine en nuestros corazones e ilumine nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza, consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que no tienen fe, que ante las cruces de la vida, desesperan, para que la luz de la verdad y nuestras obras de misericordia les consuele, roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa, los obispos, para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó, de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que busquen defender la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por el Padre Santiago, primer párroco de esta parroquia, fundador y presidente de los franciscanos de María, hoy celebra su cumpleaños, para que el Señor siga colmándole de gracia y bendición, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones que nos diste para consagrarlos a tu nombre. Y ya que los has hecho sacramento para nosotros, transfórmalos en remedio para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Luis Humberto, Teresa, Bonifacio, Julio Antonio, y difuntos de la familia López Clímann, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Amén. El Cordero de Dios, Y el que te queda, a tu busca va el pueblo, de noche a rosa. Comunión Espiritual Creo Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!